El Gobierno Nacional y la ANSES desarrollan ayudas a los sectores más desfavorables. En principio y a partir de septiembre, comenzaron a entregar un bono de 7.000 pesos para jubilados y pensionados, que estuvo acompañado de un incremento en los haberes. Los jubilados volverán a recibir el bono de 7.000 pesos en octubre. A su vez la ANSES y el Ministerio de Economía determinaron que los titulares de la Asignación Familiar por Hijo recibirán por tres meses un refuerzo de ingresos. Además, el Gobierno Nacional confirmó una nueva prestación extraordinaria. El bono tendría un monto de 16.500 pesos mensuales, un valor equivalente a la canasta básica alimentaria, y se pagaría en tres cuotas, en octubre, noviembre y diciembre.